Vamos ahora con Víctor Galvez. Víquen, ¿dónde te encuentras? Buena tarde. Muy buenas tardes. Ya dábamos cuenta de estas condiciones totalmente complicadas que se habían venido registrando en la Ciudad de México, estas fuertes ráfagas de viento, desprendimiento de lonas y desafortunadamente hasta hace algunos momentos en vecinos con llamadas reiteradas al 911 por el desprendimiento de dos palmeras de más de 15 metros que se han venido abajo. Palmeras que ya habían sido reportadas en su tiempo en una condición desafortunadamente de peligro y esta tarde solamente el viento tardó algunos minutos para que cayeran sobre seis vehículos que se encontraban estacionados, se trajeran consigo algunos cables de diversos servicios, jalara un poste que soportaba algunos cables y desafortunadamente tenemos seis vehículos afectados, dos palmeras que han colapsado y vemos las raíces de estas palmeras que se encontraban prácticamente de forma superficial que es lo que alcanzamos a observar en estos momentos y afortunadamente pese a la magnitud del incidente no hay personas lesionadas, sí un susto tremendo por parte de los habitantes de esta zona habitacional que se ubica sobre la avenida 8 al cruce con Oriente 257 y que ha orillado todo este movimiento por parte de personal de emergencia, entre ellos bomberos, entre ellos también policías de Ciudad de México y todo esto con la intención de comenzar a realizar acciones propias para poder restablecer pues la movilidad de los habitantes de esta zona y es que desafortunadamente señalan que desde hace ocho años comenzaron a reportar pues un movimiento bastante inusual de estas palmeras que se encontraban poco a poco ladeándose, se hizo una omisión a quienes correspondía directamente evaluar el riesgo y desafortunadamente hoy se caen. Tenemos un fuerte movimiento de elementos de emergencia, será cuestión de que se analice propiamente por parte de las diversas aseguradoras lo cuantioso, lo que se va a pagar de los vehículos, si es en el caso e iniciar las labores que se estarán prolongando por un largo periodo de tiempo por parte de todo el personal de emergencia para retirar las palmeras, que son dos, para retirar el poste y poder restablecer la movilidad en esta zona de los habitantes. Es parte de la información que tenemos aquí en la zona de la Colonia Agrícola Oriental en la Alcaldía Iztacalco, es la información que tenemos. Dos palmeras y un poste, Vic. ¿Has podido platicar con algunos de los propietarios de estos automóviles? Sí, de hecho, entre los habitantes hay un poco de enojo por las condiciones en las que se ha venido presentando. Señalan que ya se habían reportado, no hubo una omisión propiamente de alguna investigación, algún análisis de las condiciones en las cuales se encontraban las palmeras y pues a la espera de que las aseguradoras puedan pagar el costo de la reparación o en su caso reponer el vehículo porque prácticamente quedaron en pérdida estos seis vehículos tras el colapso de estas dos palmeras, la caída de este poste y que ha generado un susto enorme en los habitantes de aquí de la Colonia Agrícola Oriental que prácticamente señalan que afortunadamente no pasó a mayores. Es un área donde juegan niños, donde andan en bicicleta, donde conviven los habitantes de esta zona. Justo lo más importante, Vic, que no haya lesionados. Muchas gracias, vamos a estar muy atentos.